Le contamos que a un estudiante tuvieron que amputarle una pierna tras recibir una golpiza de manos de un maestro en su escuela en Georgia y un video pone en tela de juicio la versión del educador. El hombre alega que tuvo que castigar al menor de 13 años porque actuaba de manera extraña y después caminaba perfectamente bien. Pero las imágenes muestran cómo tuvo que cargarlo porque no podía mantenerse en pie.